La legendaria actriz ganó un Oscar por su papel de Anita en la versión de 1961 Rita Moreno foto, Greti y Machis Rita Moreno, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por. Su papel de Anita en el musical West Side Story, estará en la nueva versión de esa cinta que prepara actualmente el cineasta Steven Spielberg, informó hoy la web especializada Deadline. Moreno, de 86 años, será también productora ejecutiva de la cinta, donde interpretará a Valentina, la propietaria de la tienda en la que trabaja el protagonista de la historia, esta vez encarnado por Ansel El Gore. Está previsto que el rodaje del film comience el próximo verano. Nunca, ni en mis más salvajes sueños, me imaginé recreando esta pieza trascendental, dijo Moreno a la publicación. Que te lo pida Steven Spielberg es sencillamente emocionante. Y trabajar junto al brillante dramaturgo Tony Kuzner es un guiso glorioso. Me dan escalofríos de pensarlo, añadió. Spilberg explicó que desde que comenzó a planificar la nueva versión, su intención siempre fue contar con Moreno. Su Anita es una de las mejores actuaciones musicales jamás filmadas, y una de mis favoritas, apuntó el cineasta, quien recalcó que ha creado un personaje original para ella en esta nueva versión. West Side Story, 1961, dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con 10 Oscar, incluido el de mejor película. Tony Kuzner, guionista nominado al Oscar y ganador del Pulitzer, ha sido el encargado de redactar esta nueva versión del musical, una pieza original escrita en 1957 por Arthur Lawrence y Stephen Sondheim con música de Leonard Bernstein. El film adapta el clásico de Romeo y Julieta a las calles de Nueva York en la década de 1950 y propone un enfrentamiento entre bandas de blancos y puertorriqueños.